Algunos diputados que fueron señalados por un medio de comunicación local como presuntos implicados en investigaciones conexas con el crimen organizado, presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán contra el reportero que publicó la nota en días pasados. Porque él es el responsable. Que el aceido había pedido información a la Auditoría Superior de Michoacán. Bueno, yo me voy a acompañar aquí a mis compañeros a hacer una plática con el procurador. Sí, este tema es de particular. Yo creo que ya en su momento si hubiera algo nosotros lo comentaremos. En la nota el reportero señala que el personal de la Auditoría Superior de Michoacán solo le proporcionó 10 de los 11 nombres de diputados locales sobre los que el aceido solicitó informes. Ahora ellos y el auditor acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a interponer su demanda por sentirse agredidos. Viene el mismo auditor, José Luis, a presentar una denuncia porque lo difaman en este sentido. Y obviamente de que la CIA había pedido informes de los diputados a la Auditoría Superior. Y él viene a decir que es completamente falso. Dentro de ellos, pues aquí hay varios diputados que fueron señalados en ese medio de comunicación escrito. Y pues bueno, que están molestos por esta situación que se da porque daña el honor del diputado. Los diputados hicieron un llamado al periodista que publicó esta información para manejarse de forma objetiva sin dañar su imagen. Que volvamos a retomar el tema del periodismo de investigación y no el periodismo de Radio Pasillo. Porque caemos en un error. Y del PRD, Erick Juárez Blanquet y Francisco Bolaños Carmona de los distritos de Purbandiro y Marabatío. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.